amigos de la mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo jairo larte en este su canal con toda la información comentarios análisis entrevistas traducciones programas especiales y nuestro programa de la semana hablemos de la mechita de la américa además de los premios sí sí hoy 8 y cuarto pm para que ustedes se conecten estén con nosotros de una vez vamos a tener el partido de la vida américa millonario donde vamos a revivir y hay sorteo de este hermoso carril de la tienda pasión americana donde pueden llamar ya el 3 11 8 23 33 76 a hacer sus pedidos escribirle a sandrita comentarista de este canal le dicen que lo vieron acá camisetas gorra maletines calzado muñecos álbumes y banderas al mejor precio mejor calidad y mejor servicio simplemente también si queda algo del fútbol mundial internacional le dicen a ella y se los consigue como participan suscribiéndose en lo primero de una vez entrando al en vivo y a las 8 y cuarto de la transmisión estando ahí todo el rato activando esa campanita para que sepan cuando hay más en vivos y hoy hacemos una preguntita y en el chat si ustedes la contestan bien listo ganan sencillo sin tanta milonga recuerden que también deben seguir nuestras redes el grupo y la página de facebook de la mechita para hinchas de la américa de cali twitter arroba la mechita 11 y arroba jairol artes y el facebook de la tienda pasión americana donde van a encontrar todo el catálogo y se lo piden a sandrita de lo mejor de la américa nos ayudan de una vez like 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 preventivo me gusta me gusta me gusta me gusta compartiendo el canal en sus redes con sus amigos y también compartiendo este vídeo bueno muchachos hablo el ídolo el capitán el más grande y un mensaje poderoso del niño adrián del capi que le da la razón a la hinchada americana sí señores después de la primera derrota del cuadrangular una derrota dolorosa no vamos a mentir donde nos superaron hay que admitirlo el capital habló ya habló y se disculpó con toda la hinchada de la mechita señores y eso es lo que hace un verdadero ídolo un verdadero líder que es llegar y dar la cara muchachos no esconderse para nada cuando hay un mal resultado nosotros quedamos como quien dice con respirador artificial después de esa derrota ante millonarios pero la verdad hoy nos vamos a recuperar yo tengo la fe y tengo la esperanza ya no dependemos de nosotros mismos para conseguir el boleto a la final sumar tres puntos hoy en el campín es preponderante y sumar los otros seis que siguen yo diría que también ante medellín y chicó y bueno el panorama la verdad no es fácil pero en américa muchachos nada es fácil eso lo sabemos eso lo entendemos entonces no nos preocupemos y démosle para adelante parémonos y con todo ya y los jugadores al igual que nosotros no queremos dejar de creer que es posible cumplir con el objetivo y el capitán del barco si del barco llamada américa habló en sus redes sociales y solicitó que lo sigamos apoyando que no está definido esto y que como siempre ha sido en la historia de la mechita hasta que el árbitro no pite no dejaremos de luchar y obviamente la gente y por lo menos yo les digo a mí me gusta un capitán un líder que haga esto ya uno no se puede quedar dándole vueltas y vueltas a la derrota y vueltas y vueltas y vueltas ahí y revolcándose en el mismo charco no ya lo que pasó pasó los errores ya fueron en el fútbol muchas veces los que hacen los errores o los que cometen los errores a los tres días son los que cometen los aciertos o los que tienen los aciertos más bien y llevan al equipo a ganar entonces yo no veo nada de raro que hoy por ejemplo la figura sea noboa y hay que apoyarlo yo tengo mi pensamiento ustedes lo saben pero mientras él sea el arquero de américa y estaré no tiene nada de raro que facundo haga dos o tres goles y nos dé la victoria así es esto y no tiene nada de raro que es lo que yo personalmente pido porque siempre digo se puede perder de hay formas de perder y lo que sí pido en este caso es que américa muestre otra cara y otra actitud porque a mí sí me parece que américa le faltó actitud ante millonarios y lo que decía en ramos en su cuenta de twitter es lo siguiente que él entiende la molestia porque la hinchada cumplió y en esta ocasión ante millonarios los jugadores fallar pero como es claro en la historia de la américa se luchará hasta el final gracias a todos por ese apoyo que nos entrega incondicionalmente ya y quiere que sea un hábito que el pascual esté lleno en cada juego de local que hoy américa va a dar lo mejor para darnos una nueva alegría y yo le creo a adriancho a mí me da tranquilidad yo espero hoy yo no les voy a mentir a mí la derrota me dio muy pero muy duro la verdad porque yo no me esperaba esa derrota de esa forma como les digo no puede perder ganar empatar como dijo el filósofo farín mondragón que la verdad y perdona que se me dispara el celular pero la verdad que el equipo muestre una buena cara y eso no pasó el miércoles hoy espero que américa sea otro desde el banco con los cambios con la nómina ya y es que vamos a ver nos ha faltado el gol pero américa sigue siendo el equipo más goleador del semestre y se nos mojó la pólvora recordemos que en la última visita le metimos tres goles a millonarios fallamos porque nos hicieron cuatro y fueron superiores y el planteamiento no fue lo indicado pero hoy esperemos que todas esas cosas se corrijan de acuerdo a la última visita de acuerdo al último partido en cali y que repitamos lo que hicimos en esa ocasión en la parte ofensiva y la defensa sea mucho mejor ya y ya si nosotros ganamos ahí si empezamos las cuentas para el próximo partido los leo están de acuerdo con adrián choque creen en el equipo todavía denme el marcador para hoy listo los leo si les ha gustado este vídeo regálenos un like compartan en sus redes sociales y sigan las nuestras no siendo más me despido les mando un gran abrazo y recuerden todo es hasta el final esto no acaba hasta que acaba no dejemos de apoyar hoy es otro partido y confiemos en que vamos a ganar un abrazo cuídense y hasta pronto